Bueno, Dios me les bendiga, amigos y amigas, les saludo en el nombre de Dios. Espero que en esta hermosa tarde se encuentren bien y dándole gracias a Dios por un día más de vida. Bueno, aquí estoy un poquito con frío. Ay, disculpen que toda esta semana no les hice ni un video porque aquí ha estado frío, ¿verdad? Y hoy sí, hoy amaneció casi a los 30 y 38, pero ya trepó ahorita como a los 62. Entonces ahorita sí ya puedo estar haciendo video. Este, quiero compartir con ustedes estas alegrías que fui a hacer de compras con mi hermana. Una porque miré a Ivette que dijo que había ido a hacer unas compras. Entonces yo también me fui a hacer compras. Yo le dije a mi hermana que fuéramos. Ella me dijo, ok, ¿cuál es la tienda? Me dijo. Entonces le dije yo, vamos a ir a comprar porque... Y ves, se fue a comprar. Le digo, muchas cosas. Dijo que estaban, estaban en rebaja. Miren, esta es la tienda. Pueden ver, aquí fuimos a comprar con mi hermana. Y les voy a mostrar estas bellezas que fui a comprar. Yo también compro en la segunda. Como decimos nosotros, la segunda mano también. A veces me gustan mucho las cosas de arreglo. ¿Me pueden ver? De estos. Me compré tres. Ay, disculpen, ¿verdad? Me compré tres. Le dije a mi hermana, ay, me hubiera comprado otro. Por eso que me gusta tener la mancuerna siempre. No me gusta tener una sola. Miren. Como pueden ver. Aquí está. Uno, dos. Y... Tres. ¿Vieron? Yo tengo de estos. Pero son en cafecito. Que yo tengo. Pero son más pequeños. Porque estos sí. Son más grandes de aquí. De hacerles el... ¿Verdad? Y también... Yo siempre compro también de... Así, usados. Porque me gustan. Y me compré esta. También ahí mismo. Y... Voy a mostrarles. No compré mucho. Pero dije a mi hermana que voy a ir con mi pareja a comprar. También. Miren. Ah, sí. A las mías son igualitas. Las de mi hermana no. Les salieron diferentes. Lo siento, hermana. También me compré. Dos de estas mismas. Miren. Me gusta. Una que me gustan. Y una que están bien baratas. Valen... 2.99. Bueno. También. Yo les dije que tenía de los... Miren. Yo también tengo de estos. Tengo dos. Pero, como pueden ver este. El hoyo es más pequeño. Y este. Es grande. Y miren. La diferencia. Ellos son más grandes que este. Miren. Son más grandes. Miren. ¿Vieron la diferencia? Y estos están. Lo mismo valen estos. Porque estos los hay en Gualma. Y también les voy a mostrar. Y también les voy a mostrar. También yo hago compras. Voy a comprar en la ROT 12. Miren. Estos me gustan. Estos valen... Miren. Siete dólares. Estos me gustan porque estos... Mi esposo es el que les hace aquí. ¿Verdad? Él es el que encarga de hacérmeles a todos. Y... Me compré esta también. Me gustan muchos colores así porque acá... En mi Porsche tengo muchos colores así. Están bonitos estos colores. También yo compro... Miren. Este. Solo me compré uno. Tal vez cuando regrese ya con mi pareja. Encuentre dos. O me encuentre más. ¿Verdad? Porque hay unas rosaditas y unas azulitas. Pero me gusta siempre el material. Y como les digo. Yo también compro en el Walmart. Miren. De estas solo me llevé una. Me gusta trabajar con este material blanco. Estas me las compré. Parece que a seis dólares. Y también... Les voy a mostrar... Que me acaba de llegar mi paquete ahorita. Miren. Le dije a mi hermana que me pidiera un colorcito así. Y... También me compré el color de la pana. De ese. Así ese color. Y también yo voy a comprar... Siempre... Nos vamos con mi hermana pues a comprar usadas. Miren la usada. Tengo dos de estas. Estas las es así. Y una rojita. Tengo este color. Me gustan estos colores. Esta me costó dos dólares. Y esta también. Me compré este. Este cuesta cuatro dólares. Y voy a decir tres noventa y nueve. Cuatro dólares. Y este también. Me costó tres dólares. Miren. Está bien bonito. Están bonitos para sembrar... Están bonitos para sembrar. Y las plantas. Este también me lo compré. Me lo compré en cuatro dólares. Este hace el juego con el otro. Miren. Cuatro dólares. Hoy sí le digo a mi hermana que ya me estoy llenando de puras macetas. Porque cuando vengo ahorita a la temporada de plantas a comprar. Estas son dos. Las dos me costaron. Dicen noventa y nueve centavos. Dos dólares. Porque siempre es aquí. Y le voy a mostrar la pana. Que también me la acabo de comprar. Miren. Es el mismo. La pana. El mismo color. Sin querer. Miren. Me salió mi jueguito. De verdad. Y esta. Acabo de llegar con mi hermana y me la compré. Me cuesta cuatro dólares. Sí. Cuatro dólares. También yo compro en la bursada. Miren. Este me costó. Dos dólares. Hace juego con los colores que siempre compro. Miren. Este me costó un dólar también. Les voy a mostrar otras también. Miren. Estas. Son dos. Me costaron. Cuatro dólares las dos. Este también. Tres dólares. Este tres dólares. Tres dólares. Y miren. Este color. A mí me fascina. Estas canastitas. Y compré otras. Pero vieran. Qué bonitas. Está. Y le dije a mi hermana. Que será que no me la cobraron. O será. Le digo. Que me la sacaron. De linda. Miren. Dos dólares. El carrito. Porque estaba a tres dólares. Y era bien bonita. Miren. Siempre me gusta comprar. Me gusta ir a comprar. De estos jarritos también. Tengo muchos. Pero me falta todavía. Una que no planto. Porque hace mucho frío. Está mucho frío. Muy frío. Frío está. La verdad que sí. Ahora les voy a mostrar. Las plantas que. Que compré. Que voy a. A estar trasplantando. Ahí cuando esté plantando. Les voy a decir el nombre. Bueno. Ahí disculpen. Que yo les digo. Que no sé mucho. Leer. ¿Verdad? Pero. Esta. Está bonita. Esta me la compré. En Jondipo. Ya les voy a mostrar. Las que compré. En Jondipo. También me la compré. Me compré dos. En el Walmar. Llevo a mi hermana. Que. Que llegaran a poner plantas así. Miren. Dice que se llama. Cráxula. Coral. Bueno. La verdad que no sé. Ahí se las voy a. Miren. Estar enseñando mejor. Ya ando como que. Que me quiere dar gripe. O tos. Ha de ser el frío. Miren. De esta. De esta me compré dos. Esta sí que no las tenía. Miren. También bonita. Ahorita yo creo que voy a estar. Miren. 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 Bellas. Bellas. Miren. Preciosa. Miren. Miren. Que bonita. Esta sí no la tenía. Esta tampoco. Porque esta es diferente a esta. Miren. Y esta. Tampoco no la tenía. Tengo dos más. Que esta sí me la compré. En el cual. Esta. Miren. Como pueden ver. Esta salen sin el nombre. No traen nada. Bueno. Como pueden ver. Aquí les estoy enseñando. Mostrando. Miren. Esta me acaba de florear. Tiene como. Como una semana de estar floreada. Y tan agradecidas que son. Porque miren. Están bien floreadas. Miren. Estos colores. Que bonitos. Yo los compro bien pequeños. En el walmart. Cuando valen dos dólares. Y miren. Como están de grande. Miren. Estos. Estos colores. Me encantan. Que bonitos están. Esta también. Estos colores. Son de ellos. Estos colores. Estos colores. Cuando les pegue el sol. Así se pone. Esta también. Y. Quiero mostrarles. Que todas estas que tengo aquí. Son de hojita. Miren. Y esta es. Si se pueden dar cuenta. Son unas que le dicen. Que vienen encrescadas. Miren. Y era una hojita. Miren. Que belleza. Empieza ahorita. Verdad. Miren. Este. Que bonito. Cuando le da el sol. También. Este también. Lo compré. Lo compré. Bien pequeño. Y miren. Que grande está. Está bien bonito. Estas también. Son de. Son de puras hojitas. Y ahí las pongo. Y miren. Como van. Y esta. Este color. Me fascina. Estas yo las compré. A dos. Como a tres dólares. Pequeñas. Y ya están grandes. Miren este. Está bello. Bello. Ahí cuando. Les voy a hacer un. Les voy a hacer un video. Cuando ya tenga. Bien ordenadito. Mi jardín. Todo. Porque quiero poner. Cada color. Con su color. Y entonces. Ahí les voy a mostrar. Todo. Todo. Mi jardín. Les voy a hacer. Que me están pidiendo. Así. Así quiero. Cuando ya. Ya ordene todo. Así les voy a mostrar. Todo mi jardín. Como va a quedar. Porque. Porque. Quiero poner. Cada cosa. En su lugar. Pueden dar cuenta. He puesto. Son. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Que estoy ordenando. Así. Miren. Color. Con color. Y allá. Pueden ver. Son unas botellas. De plástico. Que tengo. Pues las estoy llenando. De tierra. Y. Aquí también. Tengo más plantas. Tengo bastantes plantitas. Pero por eso les digo. Que. Cuando ya lo tenga. Bien ordenado todo. Yo les voy a estar mostrando. Cada una. De mis plantitas. Y esta de aquí. Como pueden ver. Miren. Ya está floreciendo. Miren. Miren que bonita. Bello. Bello. Como se ve de aquí. Pero como les digo. Que yo voy a. Cuando ya empiece. A mostrarles. Todo. Todo. Cuando ya esté bien ordenado. Porque la verdad que sí. Necesito. Hacerles. Todo. Por mi jardín. Miren. Allá anda el hijo. De mi hermana. De Annie. Siempre. Como vivimos cerca. Como a tres. A tres trailas. Él aquí viene. Oigan. Anda. Se le vino huyendo. A mi hermana. Qué bonita. Qué bonita. Están. Y necesito también. Mostrarles. Que tengo que trasplantar estos. Porque ya están bien grandes. Miren. Ya. Ya. Miren. Qué bonita. Miren. Ahí está mi sobrino. El hijo de mi hermana Annie. Miren. Como pueden ver. Todo esto. Son mis macetas. Que he ido a comprar. Están bien bonitas. Miren. Se las voy a mostrar. Cerquita. Miren. Aquí tengo de todo lado. De todo donde voy a comprar. Y. Las voy a estar colocando. Porque miren. Qué desastre. Tengo por ahí. Y las voy a estar poniendo. Allí. Todita. Miren. Así tengo aquí. Mis baldesitos. Miren. 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 Espero que les guste. Todo lo que les estoy mostrando. Dios me les bendiga. Besos. Y abrazos. En el nombre de Dios.